No al cierre del Ministerio de Salud. Eliminar el Ministerio de Salud de la Nación sintetiza el abandono del rol del Estado en la garantía del derecho a la salud al pueblo. Desde que asumió Mauricio Macri, venimos sufriendo el desmantelamiento de las políticas públicas en general y las del sector salud en particular. A partir del cambio de gestión, el gobierno está intentando implementar falsamente denominada Cobertura Universal de Salud, CUS, junto a la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, ANGEP, un sistema impuesto por el Banco Mundial que consiste en reaccionar el presupuesto del sistema público de salud al sector privado. Debemos recuperar nuestro derecho y la niegable a la salud, exigiendo la restitución de todas las políticas públicas que sufrieron las consecuencias del ajuste, el vaciamiento, la desinversión y la subejecución presupuestaria, para así devolver a la ciudadanía el Ministerio de Salud que le pertenece. Convocamos a las organizaciones sociales, políticas y gremiales, asociaciones de la sociedad civil, científicas y académicas, en suma al pueblo en su conjunto, a sumarse a las próximas acciones de esta lucha colectiva por la defensa de nuestros derechos. Gracias.